Serás luz para el día Serás mano tendida Serás profeta y guía Serás llama encendida Serás paso cercano Serás tierra elegida Serás corazón humano Serás signo de vida Y serás la voz de los pobres Y serás la semilla del labrador Y serás rostro de hermano Y serás la mañana De mi resurrección Y serás Serás mi amor Serás mi amor Serás sal de la tierra Serás fuego sagrado Serás evangelio viviente Serás sueño anunciado Y serás Y serás La voz de los pobres Y serás La semilla del labrador Y serás rostro de hermano Y serás Y serás La mañana De mi resurrección Y serás La voz de los pobres Y serás La semilla del labrador Y serás La corazón Y serás La mañana De mi resurrección Y serás 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 mi amor